Ese backfist que entra un poco tarde, golpea en la nuca de Roger. Wow, mira, ahí sí le hizo un capir, un ole, que lo peinó, sigue Panchana con su high kick. Tratar a la pierna, lo alcanza. Busca, ya le tiene medida la distancia también Roger, ya no entran así nomás, pero cuando... Mira, me gusta porque cuando entran los dos reciben, ¿no? O sea, lo mismo Panchana, lo mismo Roger. Aquí venimos a bajar, no venimos a acariciarnos, ¿no? Entonces, mira ese golpe, muy bien, muy bien esa especie de hook de izquierdo. Así es, bien estratégico también. Panchana sigue buscando una guillotina, amarra, amarra la pelea. Trata de entrar a sí mismo, porque ya saben, ya Panchana sabe por dónde le están entrando los golpes. Vira la cabeza. Sí, busca bloquear la cabeza, busca protegerla de ese lado, bloqueando la cabeza con el mismo lado de él, con el lado contrario de la cabeza de Roger. Se para, lo separa por un segundo, Scorpion, y se reanudan las acciones. Un poco ya más agotado. Un referi también, un referi con bastante experiencia en el MMA. Sí, cruza un cruzado de derecha por parte de Escalante, que ahora mira, ya ha subido la guardia, trata de jugar con el golpe. Me parece que Escalante entra más de seguido, un 2 cruzado, un 2 ahí. Ya está, ya está. Está motivado. Está motivado. Ya quiere terminar la pelea, quiere hacer lo suyo, sabe que ya están ahorita. Baja la guardia, eso es un poquito peligroso, no se descuide. Roger ahí lo llavea para medir otra vez, parece que quiere entrar. Está buscando el zarpazo, el cañonazo con el cruzado de derecha, ¿no? Bueno, ese cruzado tiene que ir de derecha. Está buscando, está buscando el golpe que le dé el caos, me parece, Roger. Un cambio bastante fuerte de Roger, este, en este tercer round. Sí, la actitud. La actitud, recibió ahí un buen cruzado, un buen jab, un buen cruzado por parte de Roger ahora. Lo llavió bien ahí, Pansano, entró bien ese jab. Por eso te digo, no descuide la guardia, Roger, porque es el último round y no se puede dar el lujo de perderlo por par de golpes que entran. Ya, muy bien, mira. Mira, falló un golpe, pero por ahí hay otro recurso, no tiene todavía las piernas, por parte de Panchana. Está cansado también ya, Panchana también está ahorita bastante agotado. Sí, los dos están ya agotados. Esto de aquí es el nivel de adrenalina, pelear adelante un público en la jaula, obviamente esto de aquí es... Un esfuerzo máximo. Un esfuerzo máximo. Sí. El nivel de entrenamiento tiene que ser muy, muy alto para poder entrar a pelear aquí en la EFC. Ahí es lo que hablamos de striking efectivo. O sea, no es solo lanzar golpes, sino golpes que den. Que tengan contundencia para poder... Exactamente, que sean contundencia, que marque algo. Cuando lanzar un golpe al aire, eso no te da punto. Este... Pero maneja un poco la agresividad también. Ahí, Roger. Eso va bien, está entrando con los codos. Entra con los codos, aprovecha que lo ha llevado a guardia, lo ha abierto ahí. El sangre, el rostro de Panchana. Me parece que es la nariz. Me parece. Me parece que uno de esos codos ahí... El codo entró. Los codos sí son unas cuchillas. Bien aplicados son unas cuchillas. Mira, ahí está. La nariz, me parece. Panchana buscando, me parece, una palanca de brazos. Está asegurando el brazo derecho de Roger. Roger protege. Siguen castigando. La razón por la que no se para, no lo separa, Scorpión, porque siguen... Claro, él sigue habiendo pelea. Hay acción, ¿no? Hay acción. Se mantiene el movimiento. Roger. Está cansado. Panchana buscando un doble, una palanca de doble brazo. Estamos aquí, bueno, le está rápido. Para la técnica. Se toca la nariz a ver si todavía la tiene donde estaba. Siente, sintió el codazo. Sabe que está sangrando. Ahí el referee la para, la para simplemente... Bueno, es una cortadura y sangre y tienen que entrar los médicos inmediatamente. Otra cosa que brinda garantías para el evento. Tenemos, mire, ahí también un médico cirujano, famosísimo a nivel nacional, reconocido a nivel internacional también. Pero te decía, es importante como parte de las garantías del espectáculo. Es la nariz que tiene... Está abierto, a la altura del tabique. Sí, hay unos cuantos puntitos para panchana. Estoy seguro, el doctor se lo corregirá luego de la pelea. Este, pero ahí están los jueces, los doctores rápidos, este, prestos a... Lo oportuno, hay que... La integridad del peleador... Lo primero. Es lo primero también. Rápidos, este, prestos a... Lo oportuno, hay que... La integridad del peleador... Lo primero, es lo primero. Vemos hasta aquí, entra. Panchana dice, bueno, no, no, aquí no quiero que los jueces se den la impresión de que voy perdiendo. Una guillotina, justo acaba el tiempo. Fue el tiempo, ¿no? Sí. Sí, mira, justo entraba una guillotina. Me parece que de las que buscó, la única que tenía... Bien enganchada. Posibilidades, peligro. En el último momento. En el último momento se quedó el corto ahí, Panchana, este round... Me inclino un poquito, no sé, un... Yo lo veo bastante parejo, lo veo bastante parejo. Habría que ver en el... Vemos aquí, la repetición, este, el busto. Bien ese spiny, aunque lo golpea en la nuca, pero... Bien, bien, muy bien ese cruzado por parte de Roger. Dos golpes que conecta a Roger, bastante nivel de absorción de Panchana. Exactamente lo mismo, porque es un mazazo que mete ahí Roger y... Y Panchana lo acude y absorbe. Lo acude y absorbe. Lo recibe, lo absorbe y para adelante. Vamos a ver esto aquí, ya está en decisión de los jueces. Te cuento que para esto, para este evento tuvimos, tuvimos dos sesiones con los jueces, dos talleres de solo para jueces. Vamos a ver aquí cuál es la decisión. Están, los dos están esperando. Ninguno de ellos tampoco está. Yo no daría perdón a ninguno de los dos. Muy buena pelea, acción de principio a fin, sobre todo en el segundo round. Ahí estamos chequeando de los jueces. Bueno señores, pelearos, fuerte aplauso para estos ejemplos del FMA. Bueno, por decisión mayoritaria y ganador en la categoría peso rayo, 60 kilogramos, y ganador en la categoría peso rayo, 60 kilogramos, 60 kilogramos, 60 kilogramos. ¡Pancha, pancha, pancha! ¡Pancha, pancha, pancha! ¡Pancha, pancha, pancha, pancha! Aplausos 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 ¡Muchas gracias a todos! Si quieres ver el título, creo que se dio un gran honor para mí poder llevar con el culón a la cadena que me ha dado todo y a mi corazón y a mi corazón. ¡Gracias!